Estamos grabando entonces. Buenos días a quienes no se han podido conectar y van a ver esta clase luego de manera asincrónica. Les fui a compartir el aula para explicarles todo lo que tenemos allí. Recuerden que estoy llana a que me hagan cualquier tipo de pregunta. Fíjense ustedes que estamos acá en semana 16. Van a encontrar dos semanas 16 y es porque se me produjo en algún momento un desajuste con la semana, pero esta sí es la semana 16. Como siempre, yo les he dejado el objetivo de la clase, las palabras claves, los materiales que vamos a utilizar y los recursos adicionales que en este caso es un tutorial. El objetivo para la semana 16 es comprender la importancia del desarrollo del proceso de simbolización y su relación con el juego y el lenguaje. Como palabras claves para esta semana tenemos simbolización, juego simbólico y desarrollo del lenguaje, que no nos salimos de ahí, del eje central de esta asignatura. Y por tanto, esta clase se conecta evidentemente con la anterior en que estábamos viendo teoría cognitiva, donde vimos los aportes y la influencia de Piaget en el desarrollo de un constructo teórico que explicara cómo los niños, o cómo el ser humano en realidad experimenta un desarrollo cognitivo que está en movimiento, en marcha desde el momento en que nace y que ese desarrollo cognitivo, de acuerdo a los postulados de Piaget, es posible ordenarlo en una secuencia a la que él llama estadios de desarrollo y esos estadios tienen determinadas características que son más o menos relevantes para el estudio del desarrollo cognitivo en los niños y posteriormente en los adultos. Y habíamos visto efectivamente varias cosas y dijimos en un momento que la teoría de Piaget no era una teoría del lenguaje, no era una teoría lingüística. No obstante, hoy día vamos a ver un tema que lo que yo pretendo es que ustedes puedan cerrarlo, ¿cierto?, en un producto que tienen que elaborar siempre con el eje del curso que es el desarrollo del lenguaje. Y para eso yo les he dejado materiales, un PPT de la clase que ya está subido, que está aquí abajo y se llama Juego Simbólico, más dos textos asignados en clase, que son estos que están aquí abajo, dicen Lectura 1, Función Simbólica, es un paper muy chiquitito del cual tienen que leer algunas páginas. De la 16 a la 18, que es el marco teórico del paper, y la 20 a la 22, que es donde están los resultados de una investigación que se hizo. Ahora, ustedes pueden leerlo completo, yo lo que les saqué fue el procedimiento investigativo, pero evidentemente, ¿cierto?, gana mucho más con leerlo completo. Pero ahí tenemos focalizadas las páginas. Y luego tenemos una lectura 2, que es una tesis de grado que se llama El Juego Simbólico y la Adquisición del Lenguaje, del cual vamos a leer la página 6, la 21 y la 22, que es lo que atañe, ¿cierto?, al tema que ustedes ven aquí. Fíjense ustedes que yo les he dejado acá, entonces, toda la ruta de la semana, y les he dejado el taller. Y el taller dice así, instrucciones. En grupo, 3 o 4, yo creo que 4 es mucho, ya, pero he dejado distintas formas de agrupación pensando que una tríada es el número ideal, incluso si lo quieren hacer de a 2, tampoco me complica. Ahora, deben elaborar una infografía. ¿Han hecho infografías antes? Sí, ya, súper. Una infografía respecto a la importancia del juego simbólico, tanto para el desarrollo infantil, el desarrollo cognitivo infantil, como para el desarrollo del lenguaje en la infancia. Ese es el tema. Fíjate que tiene un destinatario. El público objetivo es su equipo de apoyo técnico y la familia o cuidadores de niños y niñas. Es decir, usted, como profesional, como la que más sabe, ¿cierto?, de este tema, prepara un material de fácil acceso para que el equipo que trabaja con usted y también las familias o cuidadores puedan entender la importancia del juego. Les voy a mostrar hartas ideas ahora de cómo hacerlo. La infografía puede ser en PPT. Yo siempre pongo el PPT como un recurso extremo, pero no es lo más óptimo para hacer porque queda en dos láminas. En Canva, ¿han usado Canva? Ya, súper. O en Word, pasándolo a PDF, Word igual puede funcionar. Lo más aconsejable es el uso de Canva. Para su uso encontrarás un tutorial más abajo. Entonces, yo he pedido a una persona que me haga un tutorial de Canva, que está allí, ya después lo vamos a revisar. Los insumos para la infografía serán entregados en la clase del lunes 29. ¿Cuáles son los insumos? Lo que vamos a discutir hoy día, que va a estar en el PPT, más esas páginas de las lecturas que yo les he dejado. La infografía se desarrolla en la clase del miércoles primero de diciembre. Si usted asiste presencial, no olvide llevar su computador. Sugiero organizarse antes para este efecto. La pauta de evaluación se subirá mañana lunes. Es decir, hoy en la tarde yo les voy a subir una rúbrica para que ustedes la tengan de referencia. ¿Ya? Evidentemente, el día miércoles, para quienes asisten presencial, nos vamos a dedicar a este trabajo. Por lo tanto, es súper lícito que ustedes, si tienen un grupo de trabajo, que todas van presencial, a lo mejor pueden decidir ese día trabajar en línea y no ir hasta la universidad. Esa es una decisión completamente libre. Yo no voy a avanzar con materia, de hecho, me voy a procurar que tengan las condiciones. Voy a llevar una zapatilla para que puedan conectar computadores y estaré ahí dándome una vuelta durante la clase y conectada también, pero no hay una clase formal, digamos, está el espacio para que trabajen. Entonces, allí ustedes se organizan y lo hacemos como les parezca más cómodo. Entonces, esas son las indicaciones, pero para esta actividad es súper importante, ¿cierto?, la clase de hoy. Entonces, fíjense ustedes que para la clase de hoy día, yo me voy a remontar, después voy a dar una ronda de preguntas para que ustedes satisfagan sus dudas. Me voy a demostrar, me voy a remontar a la clase pasada. Ahí está el respaldo de la clase del miércoles 24 de noviembre, que alguien me pidió que lo subiera y ya está colgado. Recuerden ustedes que la clase pasada, nosotros empezamos a mirar desde... Estuvimos mirando, ¿cierto?, esta presentación que tenía como objetivo mostrar el proceso, ¿cierto?, o el desarrollo cognitivo y la función simbólica. Déjenme agrandarlo. La cerré en este minuto por si tienen alguna pregunta para que no me quedaran ustedes en la pantalla. Cerré la imagen donde están ustedes, así que cualquier duda que tengan, ¿cierto?, no voy a estar mirando ni el chat, ni si levantan la manito en este minuto, pero voy a ir haciendo pausa y si no, de frente, me interrumpen. Entonces, habíamos mirado esto, yo no quiero volver atrás con esto, ¿cierto? Quiero ir hacia donde habíamos quedado, que era básicamente, ahí yo les pedí que por favor vieran ese video de Piaget, estábamos en la teoría del desarrollo cognitivo, ¿cierto?, que es el constructo teórico con que Piaget pretende explicar cómo ocurre este desarrollo cognitivo, justamente, y que entonces implica cuatro estadios de desarrollo que están ordenados cronológicamente en la vida del individuo, desde los cero a los once años y ahí en adelante, y que son estadios en el que ocurren un conjunto de cosas más o menos de manera probable en cada individuo, salvo que este individuo, ¿cierto?, tenga algún tipo de déficit cognitivo que le impida su normal desarrollo y que lo sabemos, ¿cierto?, niños que tienen parálisis cerebral, niños que tienen discapacidad cognitiva severa, evidentemente no transitan de manera estándar por estos estadios. Entonces veíamos que había un primer estadio que era el sensorio motor y que involucraba, ¿cierto?, que el niño o la niña experimenta el mundo a través de los sentidos. Recuerden ustedes que la teoría de Piaget es una teoría que trata de explicar el vínculo entre el sujeto y el objeto, cómo ese niño, ¿cierto?, desde los primeros días de su vida está experimentando el mundo, distanciándose de él como un sujeto distinto a los objetos y está aproximándose al desarrollo cognitivo a través del entendimiento de los objetos que están en su mundo. Por eso es que decíamos que esta era una teoría que no era una teoría propiamente lingüística, cuando la contrastábamos con Chomsky, por ejemplo, y decíamos que Chomsky lo que buscaba, ¿cierto?, era explicar este DAL, que era el dispositivo de adquisición del lenguaje, y él estaba absolutamente concentrado en aquello. En Chomsky lo que vemos, ¿cierto?, es explicar el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento, y para Piaget, entonces, el pensamiento es al lenguaje, ahí está la relación. Veíamos que luego de este estadio, ¿cierto?, de experimentación del mundo a través de los sentidos, había un estadio que Piaget llamó preoperacional, donde aparece el tema que vamos a desarrollar hoy día, que es el desarrollo de la función simbólica, el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Ya que es ahí donde ustedes, hacia el final de esta etapa, es donde ustedes están trabajando para el desarrollo y estimulación de la conciencia fonológica y la conciencia semántica. Fíjense ustedes que aquí está precisamente la etapa en la que estamos trabajando. Estamos trabajando de cuatro a seis años, pero evidentemente porque las etapas del sistema escolar no necesariamente son iguales a las de la teoría del desarrollo cognitivo. Nuestros niños a los siete años están en segundo básico, porque entran a los seis años, recuerden que yo les comentaba, seis años cumplidos al 30 de marzo, les permite entrar a primero básico. Y luego venía una etapa de las operaciones concretas y una etapa de las operaciones formales, donde yo les dije que estaban ustedes, ustedes están aquí todavía en el desarrollo de un pensamiento abstracto, inductivo, deductivo, y cuando uno mira esta etapa en profundidad, uno ve que los estudiantes en la universidad todavía están en el tránsito a este tipo de pensamiento. Esto me lo voy a saltar, vimos este tema de la etapa sensorio-motri, donde las experiencias a las que recurre, o las experiencias del infante, recurren fundamentalmente a los sentidos. Eso lo vimos y lo discutimos en clase. Vimos esta tablita, ¿cierto? No sé si la alcanzamos a ver, en que hay una mirada un poco más en detalle de los primeros dos años de vida, donde está, ¿cierto?, la etapa sensorio-motriz y la preoperacional, y fíjense ustedes que parte desde esta base biológica. Recuerden que la teoría cognitiva es una teoría de base biológica, y el biologicismo, ¿cierto?, es el que explica cómo Piaget incorpora, ¿cierto?, reflejos, reflejos biológicos del ser humano. Succionar, acir, que es tomar, mirar, escuchar. Para pasar, ¿cierto?, una adaptación de los patrones básicos sensoriales, por ejemplo, succionar diferentes objetos, como una forma de conocerlo. ¿Qué es lo que hace un niño en los primeros días? Succiona para alimentarse, meramente para alimentarse, o para tranquilizarse, en el caso del chupete, que en el fondo reemplaza, ¿cierto?, el proceso de lactancia, pero luego succiona para explorar el mundo. El desarrollo de estrategias para que se alarguen las visitas interesantes. Fíjate, cuando este niño a los cuatro meses descubre que puede retener al adulto a través del llanto, a través de los sonidos, ¿cierto?, empieza también a interactuar con el otro, con otro sujeto distinto a sí mismo. Entre los ocho y los doce meses, acciones deliberadas, por ejemplo, la búsqueda, búsquedas breves de objetos ocultos, ¿ya? Entonces, la mamá o alguien le oculta un objeto sobre un paño, bajo un paño, y él saca el paño y se da cuenta, ¿cierto?, que, fíjate, el proceso cognitivo que hay ahí, y que él entiende que debajo de eso hay algo. Ya les voy a mostrar un video muy interesante acerca del desarrollo de la función simbólica y que tiene que ver con esto. Y de los dieciocho a los veinticuatro meses, es decir, hasta los dos años, pensar antes de hacer, ¿ya? Entonces, descubrimos a los niños pensando antes de hacer. Por ejemplo, cuando van a subir una escalera, ¿cierto?, tienen una actitud dubitativa, no llegan y se tiran. Los niños no llegan y se tiran. Entonces, ponen un pie adelante y retroceden. Y eso es porque efectivamente están haciendo un análisis de la situación, están calculando el riesgo, y aunque se caigan, probablemente sí se van a caer igual, pero no lo hacen de manera así, sin ningún tipo de análisis de la situación. ¿Ya? Y eso ya revela un desarrollo de operaciones mentales en el sujeto que los va a acompañar todo el resto de su vida. O sea, la cautela es una condición de la especie humana y de la mayoría de los animales. Bueno, y luego, en lo que nos compete, los que les compete a ustedes por edad, fíjate que aquí los sitúan entre los seis años, seis, siete años, viene esta etapa preoperacional, aparición de las operaciones concretas, como la que yo te decía, ¿cierto? Se denomina preoperacional porque está referido al momento antes de que el niño realice operaciones mentales lógicas. Y aquí aparece nuestro tema de hoy día, que es la capacidad de simbolizar. Es capaz de abarcar simultáneamente diferentes situaciones. Ya, y esto es un efecto de la capacidad de simbolización, ya es capaz, ¿cierto?, de pensar en objetos que no están a su vista y de hacer acciones por imitación. Tienda el conocimiento como tal de la acción, actúa de manera mediada sobre la realidad, ¿ya? Y acá tenemos algunas características, fíjate que aquí está fundamentalmente dominado por el desarrollo lingüístico del niño, sonríe cuando se le habla, gira la cabeza en respuesta a la voz humana, fíjense ustedes acá, vamos acá. Su vocabulario aumenta varios cientos de palabras, utiliza frases de tres a cinco términos, a los tres años un niño debiera tener un vocabulario de mil palabras y a los cuatro años quedan establecidos los aspectos más básicos de su lenguaje. Es decir, está en el proceso de afinamiento afinamiento de su conciencia fonológica, que recuerden ustedes que decíamos que más o menos hasta los siete años el niño está en este desarrollo de los fonemas más complejos, pero también está en desarrollo su conciencia sintáctica, que es la capacidad de ordenar y construir frases y oraciones, y la conciencia semántica, que va a tener un efecto en este vocabulario que se va incrementando y en la relación que se establecen entre determinados grupos de palabras. Y acá, entonces, vamos a mirar, cierto, esta etapa, la etapa preoperacional, acá, fíjense que yo les he puesto una idea en rojo ahí, se desarrolla el poder de la simbolización, posee una idea general de lo que significa un objeto, y que está mediado, por ejemplo, por gestos, palabras, imágenes, todavía no es pensamiento lógico, pero ya es la capacidad, cierto, de pensar en objetos, situaciones o personas que no están presentes en el momento. ¿Ya? Por ejemplo, el niño es capaz de pensar y de hablar de sus abuelitos sin que ellos estén presentes. Y eso es un es una capacidad única de los seres humanos. Por ejemplo, los animales huyen ante la vista de un depredador cuando el depredador está allí, frente a ellos. No son capaces de simbolizar la figura del depredador. Nosotros sí tenemos una capacidad única de poder no solamente referirnos a situaciones, objetos o personas que no están presentes, sino que podemos hacer que un objeto represente otro. Por ejemplo, un niño toma un muñeco, como ven ustedes a los niños allí, cierto, y con lo que tiene a mano simula que le está dando su mamadera. Entonces, toma un lápiz y se lo pone en la boca al juguete haciendo de que eso es una mamadera. Eso es capacidad de simbolizar, es decir, tenemos un objeto, lo reconocemos, lo dimensionamos, el objeto no está presente, pero podemos hacer además que otro objeto lo represente. ¿Ya? Es una etapa donde, y en esta etapa, y aquí es donde va, es cierto, la orientación del taller de hoy día, en esta etapa aparece una condición, cierto, fundamental para el desarrollo de una infancia adecuada que es el juego. Y aquí aparece el juego con varios efectos. El primero y que nos atañe a la asignatura es el incremento de vocabulario. El juego tiene un efecto directo en el incremento de vocabulario. Abrir espacios para nuevos pensamientos, actuar situaciones, la dramatización el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Y evidentemente, esto está, cierto, esto está constreñido por este ser en desarrollo que es el niño o la niña y que, como ustedes ya lo saben, es un ser donde predomina el egocentrismo como una condición no despectiva, es decir, yo a un adulto le puedo decir que es egocéntrico, pero no podría decir que un niño de tres años es egocéntrico, diría que es un rasgo de la niñez, ¿cierto?, del desarrollo. Y evidentemente todo se va aprendiendo desde la perspectiva del yo, ¿ya?, del yo, y esto es un rasgo que tiende a desarrollarse, ¿cierto?, más o menos hasta los cinco años, a los seis, siete años, los niños ya, los niños y las niñas ya empiezan a adaptarse a la idea de que hay otros igual que él o ella. Y evidentemente, ¿cierto?, toda esta primera etapa del desarrollo cognitivo está marcada de alguna manera por la rigidez del pensamiento. Recuerda que todavía no estamos en el desarrollo de un pensamiento lógico y un pensamiento lógico para explicártelo como si yo te dijera. A, a ver, ¿cómo te lo explico? A es AD, ¿cierto?, como C es AD, ¿ya? Entonces, establezco una relación entre dos cosas. Si sumo A más B me va a dar AD, o sea, hay una lógica de la causalidad, por ejemplo, ¿ya? Los niños todavía no están preparados para entender causas y consecuencias y eso lo trabajamos fuertemente con los niños. Problemas y soluciones. Entonces, ese pensamiento lógico al comienzo es un pensamiento, ¿cierto?, preoperacional, un pre-pensamiento lógico que es más rígido, que es menos orientado a la capacidad de analizar situaciones, etcétera. Y esto me lo voy a saltar, ¿cierto?, porque quiero llegar acá como un rasgo central de la etapa preoperacional está la función simbólica que, como yo les decía, es la capacidad de desarrollar y crear imágenes mentales de objetos, crear imágenes mentales de experiencias diarias, que luego pueden representarse a través del juego. Aquí hay dos ejemplos. Imagina una visita al hospital, ya sea que un niño le haya pasado bien o mal en el hospital, pueden pensar en un niño que se cayó, ¿cierto?, y lo llevaron al hospital, lo llevaron a una camilla, le limpiaron la herida, el niño gritaba, la mamá lloraba, imagínate esa escena. Y puede que en algún momento, ¿cierto?, este niño replique la experiencia en casa mientras juega al doctor con los peluches. Puede ser calmando a los peluches o puede ser, ¿cierto?, que el niño ya ha tenido una súper buena experiencia fue a visitar al médico, le pusieron una vacuna, le dijeron que no le iba a doler y no le dolió, luego le dieron un dulcecito, ¿cierto?, de recompensa y luego esa experiencia es traspasada, ¿cierto?, a el juego cotidiano y espontáneo que tiene un niño. Otro ejemplo podría ser cuando dibuja su casa o su familia, porque también la función simbólica, ¿cierto?, se canaliza a través del dibujo. Dibuja su casa o su familia sin necesidad de tener que guiarse de alguna imagen, o sea, piensa que está dibujando a su mamá, a su papá, a sus dos hermanos, a su perro y a su abuelita, a su lela, y lo está haciendo sin tenerlos a la vista, ¿ya? Esto significa que está reproduciendo de forma intuitiva la realidad que está en su cabeza, eso es función simbólica. Y aquí aparece otro concepto también importante que es limitación diferida, que enfatiza la capacidad de un bebé de adquirir nuevas habilidades y patrones a través de la observación. Entonces, además, la observación, el niño está observando y se llama limitación diferida porque luego va a ejecutar aquello que vio y tiene que ver con que desde muy temprano en su nacimiento están percibiendo y codificando los estímulos de su entorno. Entonces, cuando los niños, las niñas, por ejemplo, o los niños también, van y se maquillan con los maquillajes de la mamá, es porque la han visto y en algún momento toman el labial y se lo empiezan a echar, no en los ojos, se lo echan en la boca y toman un esmalte y si tienen la mala fortuna de que ese esmalte esté mal cerrado, no se lo van a poner en la boca, se lo van a poner en las manos. Entonces, hay ahí también una capacidad asombrosa de los niños de hacer eso. Eso era lo que me había quedado de la semana pasada. Entonces, hoy día vamos a ir con Déjenme sacar la presentación. Para que hoy día entremos de lleno al proceso de simbolización y el juego simbólico. Hoy día me interesa que nos metamos en esto, en el juego simbólico. Ahí lo tenía con una portada más bonita. Entonces, tenemos aquí desarrollo de la función simbólica. Es una presentación muy cortita que está básicamente lo mismo. Estas ideas centrales, la capacidad de simbolizar es propia y distintiva de la especie humana, es esperable que aparezca alrededor de los dos años de edad. El niño evoca un objeto ausente a través de la palabra, ¿cierto? Cuando el niño está triste en el jardín, ¿cierto? Y dice quiero a mi mamá, mi mamá y está llorando en todo este proceso de adaptación que vivencia en algunos niños. Quiero a mi mamá, la mamá no está presente, pero la mamá, ¿cierto? está presente en la mente del sujeto. Y lo hace, ¿cierto? Esta capacidad de simbolización a través de la evocación de un objeto ausente, a través de la palabra, a través del juego o de la imitación diferida. Aquí algunas ideas de por qué es tan relevante. Y estas son las ideas centrales para la infografía, aquí está. ¿Por qué es tan relevante la capacidad de simbolización a través del juego, a través de, ¿cierto? La imitación. Porque se establece un desdoblamiento entre significante y significado que posibilita el acercamiento del objeto sin que éste esté. Entonces, ¿cierto? Yo soy capaz de saber que mi mamá está en alguna parte, ¿cierto? Está en alguna parte, la evoco y, ¿cierto? De alguna manera los niños se consuelan cuando la educadora, educador, equipo técnico le dicen tu mamá ya va a venir, ¿ya? Vamos a jugar un ratito mientras tu mamá llega. Y entonces, fíjate la situación que un niño de dos años logra comprender, mamá está ausente, está en otra parte, ¿cierto? Yo estoy aquí, no estoy con ella, pero ella va a venir por mí. ¿Ya? Entonces, la mamá le ha dicho cuando lo entregó en el jardín que lo va a venir a buscar en un ratito más, niño llora, llama a su mamá, su mamá se ha ido y le decimos ya va a venir. Entonces, fíjate que hay allí una capacidad que tienen los niños de pensar, evocar objetos, ¿ya? Desde este momento, es decir, de estos dos años aproximadamente, el niño accede a la inteligencia representativa y el pensamiento abre camino a otros modos de comprensión de la realidad, ¿ya? Y que todo esto tiene que ver con el desarrollo de las funciones cerebrales superiores. Bueno, aquí hay un texto de Vygotsky que dice que este desarrollo cognitivo, fíjense ustedes, y aquí es donde entra el rol de la educadora, está indisolublemente unido a las experiencias sociales del niño, es decir, todo lo que ocurre en el salón, en el aula, fomenta el desarrollo de esta capacidad simbólica. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿qué la fomenta más? ¿El juego libre y espontáneo o el juego guiado? El desarrollo de esta función simbólica también tiene que ver con los intercambios que se establecen entre las personas que lo rodean, los estímulos que prevé el mundo circundar. Y entonces, de ahí que la tarea de promover la simbolización, es decir, esta capacidad mediadora entre la acción del niño y la palabra, posibilita la construcción de la realidad y el pensamiento crítico. ¿Ya? Y esto ocurre tanto en el contexto social como en el contexto escolar. Y evidentemente, ¿cierto? Ustedes se hacen cargo de ambos contextos como educadoras. El contexto escolar que les compete, ¿cierto? Directamente y el contexto social que es como ustedes median para que las familias, ¿cierto? logren entender la importancia, por ejemplo, del juego, ¿ya? La importancia de las rutinas, ¿ya? La importancia de que un niño se sepa quiénes son los miembros de su familia, que pueda decir los nombres de los miembros de su familia, etcétera. Y aquí aparece evidentemente el juego como un proceso fundamental para el desarrollo de simbolización, vinculado también al desarrollo del lenguaje. y entonces, por ejemplo, se habla de un juego simbólico donde el niño recrea y representa lo que ocurre a su alrededor. Piensa tú todas las actividades que hacen los niños donde están recreando situaciones. Por ejemplo, niños y niñas están jugando con muñecos y los acuestan, les dan el biberón, los toman en brazos, los ponen en un cochecito y los sacan a pasear y lo que están haciendo es recrear parte de su propia realidad o acciones que ven de parte del adulto. Limpian al bebé, lo envuelven, etcétera. Y van practicando a partir de esto roles del mundo que les rodea. Y esto no tiene que ver con roles de género, sino que roles, situaciones que ocurren en el mundo donde padres, madres y adultos cuidan y alimentan a los más pequeños. ¿Ya? Este juego simbólico, es decir, esta capacidad de representar situaciones es fundamental para el desarrollo de los niños y niñas. Y se da en forma natural como parte de su aprendizaje y crecimiento. Uno puede dejar a un niño solito con un par de juguetes y si tú lo vas a mirar es muy probable incluso que con esos juguetes esté representando otras situaciones. Es una actividad espontánea en la infancia el juego. Aquí ¿cierto? Hay dos ejemplos. ¿Qué tipos de juegos podemos hacer para potenciar el desarrollo de la función simbólica? ¿Juegos libres o guiados? Libres es que yo les dejo a los niños algún material y ellos de manera espontánea interactúan con el material. Y uno evidentemente está mirando, no es como que yo conozco que en algunos lados en algún momento tenían una caja con juguetes todos destartalados y se tratan vueltas en la mitad de la sala a los niños y que los niños vean. No se trata de eso. Fíjate que yo les voy a mostrar aquí un video, estuve buscando hartos videos y encontré uno que me pareció de una astucia de parte de la educadora que ya está observando lo que los niños hacen. Este es juego con cajas. Miren. vamos a ver. Gracias. Gracias. Fíjense este nubito rubio que nunca se salió de la caja. Siempre estuvo sentado en tu sucoza. Ahí salió. Voy a adelantar un poquito, que es una larga observación. Miren ahí, miren cómo empiezan a interactuar. Voy a adelantar un poquito el video. Voy a adelantar un poquito, que es una escuela infantil. Tengo varias cosas que decir de este video. Fíjense ustedes que yo leí, además, la descripción que hacían en este jardín infantil. Que no es una cuestión así como, hoy hay cajas en esta sala y los niños fueron a trabajar justamente en la sala donde habían cajas abandonadas. No. Hay una intencionalidad de llevarles cajas a los niños. Y los niños, entonces, fíjense ustedes que están un súper largo rato jugando con cajas. Cada uno tiene su caja y hacen distintas cosas. Uno se sienta dentro de la caja. Otro, fíjense ustedes, un niño que fue todo el rato pateando su caja. Le iba pateando, ¿cierto? Otro que la arrastra. Otro que, y así, que van arrastrando las cajas y están felices con sus cajas. Y están haciendo distintas cosas. En algún momento se encuentran, uno se mete dentro de una caja, van hacia los ventanales con la caja. Y eso es juego libre. Fíjense ustedes que ahí hay un ejemplo de juego libre. Pero es un juego libre controlado, ¿no? Es un juego libre así como, oye, llevemos a los niños al fondo donde hay una pieza. Ah, pero hay caja. Ah, no importa, no importa. No. Es un juego que está intencionado para que la educadora, ¿cierto? Vea y observe cómo los niños se vinculan con este material tan atractivo. ¿Por qué toda la vida el juguete más atractivo para un niño ha sido la caja que queda, ¿cierto? De una lavadora que llega. Y los niños se meten dentro de la lavadora. Mis hijos que están grandes todavía. Yo compré un refrigerador hace, no sé, dos años. Y la caja, así como se negaron a que yo botara la caja. Entonces se metían dentro de la caja. La hermana encerraba al hermano y le ponía cinta más, quinteía la caja. Y decía, oye, llegó un paquete, ¿cierto? Después lo transformaban en un auto. Se metían los dos dentro de la caja. Bueno, ahí hay un ejemplo de juego libre que permite este desarrollo. Fíjate que los niños, uno va pateando la caja. A lo mejor ese niño está haciendo lo que más le gusta, que es patear una pelota. Ahora les voy a mostrar una imagen contraria. Son niños un poquito más grandes, pero es una imagen, ¿cierto? De juego guiado. Acá, juego guiado. Esta es una sala de tres años. Los otros niños eran un poquito más pequeños. El juego en estas edades se comienza a organizar. Los niños comienzan lentamente a asumir roles. En este juego hay compradores y los que cobran en la caja. Para lograrlo, la educadora juega con ellos. Es una clienta que está comprando mientras conversa con los otros compradores y con la cajera cerca de los productos. De esta manera va enseñando con los otros compradores. ¿Cuánto hay, señora? ¿Cuánto hay, señora? ¿Cuánto hay, señora? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay, señora? Ahí hay un juego absolutamente intencionado de parte de la educadora, ¿cierto? Donde lo que pretende es hacer pasar a los niños por roles. Hay objetos que son objetos como de un mercado. Y esta es una actividad súper clásica que se hace en muchos jardines infantiles y que tiene esos objetos. Fíjense ustedes que lo que hay de fondo es desarrollo de función simbólica, potentemente puesto ahí. Continúo. Entonces, otro juego. Jugar coches y trenes. Es normal encontrar a los niños jugando a ser pilotos de Fórmula 1, maquinista, jefe de estación. Juego de disfraces. Entonces, en muchos jardines infantiles tienen un rincón con disfraces y tienen allí colgados distintos disfraces y en algún momento, ¿cierto? Hacemos que los niños se disfracen y no es para disfrazarse por disfrazarse. Sino que es disfrazarse para jugar a ser otro. Entonces, un niño se disfraza de mago, una niña se disfraza de, no sé, de gitana, otra niña se disfraza de pirata, y un niño se disfraza de algún animal, ¿cierto? Y van recreando otros personajes a partir del disfraz. Juegos de oficios, los típicos. Otro clásico dentro del juego simbólico, representar oficios, como el que estábamos viendo acá, ¿cierto? Imitar a vendedores de una tienda, algunos son clientes, otros son vendedores, jugar con herramientas u utensilios para ser electricistas, cocineros, bomberos, etc. Y los muñecos, por juego con los muñecos. Podemos ver a los niños, ¿cierto? Con muñecos de peluche, recreando aventuras, etc. Ahí hay otra variedad. Y así como el juego, el dibujo también es un potenciador del proceso de simbolización. Fíjense ustedes que yo he puesto aquí dos dibujos de manera intencionada, no es solo una imagen decorativa. Hay una representación de un típico dibujo donde un niño o una niña puede dibujar a su familia, pero también este garabateo de acá arriba, perdón, este garabateo de acá arriba se vincula con el desarrollo de una concepción precaligráfica. Porque recuerden ustedes que los niños y las niñas viven en un mundo que está impreso, donde hay textos alrededor suyo, qué sé yo, y de alguna manera, ¿cierto? Este garabateo le va a permitir, ¿cierto? El dominio progresivo del gesto gráfico, que es el que le va a permitir la escritura después. Y que como dice ahí la segunda viñeta, obedece a una doble influencia, factores madurativos que tienen que ver, por ejemplo, con la motricidad fina que implica tomar el lápiz y con factores sociales, ¿cierto? ¿Cuál es la etapa de aparición de la escritura en el proceso de adquisición? Aquí quiero señalarles algo súper importante, que ustedes como educadoras lo deben tener súper claro. La capacidad de tomar un lápiz, así, tomar un lápiz, ¿cierto? Es una capacidad, es una destreza que implica mucho trabajo para un niño pequeño. Un niño, estamos hablando de seis años. Por eso es que, por ejemplo, en los cursos más chicos, a los niños se les pide este lápiz. Este está bien feo, pero es este que se llama lápiz jumbo, que es un lápiz más gordo. E incluso, para la pintura, varias compañías como Yoto, que hace mucho lápiz para niños pequeños, y Faber-Castell, desarrollaron toda una línea, por ejemplo, de lápices de cera. Entonces, para la primera etapa de vida del niño, ¿cierto? Hay unos lápices de cera que son redondos, son una pelotita, son así, una pelotita. ¿Por qué? Porque la mano del niño es capaz de hacer esto. Luego, para la segunda etapa, hay un lápiz, ese mismo lápiz de cera, tiene una forma de una gota. Es más grueso arriba, pero ya tiene una punta definida. Y luego, aparecen entonces los lápices de cera, que generalmente son gruesos o triangulares, que permiten prensarlo mejor. Entonces, también ahí hay una cosa que no la alcanzamos a profundizar en este curso, pero que yo la trabajo mucho con los estudiantes de básica, en la asignatura de literacidad inicial, que es cómo le enseñamos a un niño a coger el lápiz. Porque es todo, entonces, yo hago que yo prepare el ejercicio, donde, por ejemplo, los niños para sostener el lápiz, tienen que tener una pelota agarrada entre estos dos dedos y escribir. Y es para enseñar la posición supina, que es esta, que cuando tú escribes, estos dos dedos van apoyados, ¿cierto? Y son con estos tres, la pinza trípode, con lo que tú tomas el lápiz. Entonces, a eso se refieren los factores madurativos. Un niño muy pequeño, probablemente con un lápiz de este grosor, tenga dificultad. Lo va a coger así. ¿Ya? Lo va a coger así. Y desde así, tiene que llegar a la pinza trípode. Fíjate, todo el proceso, y es un proceso madurativo también. Entonces, ahí está lo que. Entonces, más evidencia. Fíjense ustedes que aquí, mucha atención con este video. Que, fundamenta lo que yo les he estado mostrando, pero desde la investigación. Ya comenzó. Mercado Jumbo, del 23 al 29 de noviembre, con pescados y mariscos siempre frescos. Salmón filete, 12.790 pesos el kilo. 30 por ciento. Aquí empieza. Ahí está. Jugar es el trabajo del bebé. Su juego le lleva al mundo de la fantasía, al mundo de los símbolos. Esta capacidad de fingir es una habilidad humana muy sofisticada. Todas las actividades que presencia en la vida diaria se representan simbólicamente. Cualquier objeto de forma parecida puede sustituir a un biberón para dar de comer a un bebé. Un melón de juguete puede convertirse en un teléfono si se proyecta la idea de teléfono sobre el melón. Pero aunque pasen mucho de su tiempo fingiendo, ¿qué entienden de ello? ¿Saben cuando otra persona finge una habilidad esencial cuando se trata de entender a los demás? ¿Hay pistas que empiezan a reconocer que distinguen la fantasía de la realidad? En el laboratorio de Angeline Lillard, en la Universidad de Virginia, Caroline, de dos años y medio, está sentada en el regazo de su madre frente a dos investigadoras. Una de ellas anuncia que se va a comer unas pasas. Mira directamente a Caroline, hace ruidos y exagera sus gestos. Cuando le toca a la segunda investigadora, atiende a lo que está haciendo más que mirar a Caroline. No hay ruidos y sus acciones son mucho más lentas. Hay muchos elementos que señalan a un espectador qué investigadora se está comiendo las pasas y cuál finge que se las come. ¿Sabe a una niña de dos años y medio leer estas pistas? Cuando se le pide que coja unas pasas de verdad, Caroline elige el bol correcto sin dudarlo. Parece que reconoce qué gestos serán simbólicos y cuáles no. La capacidad de imaginar es un don único de la especie humana. Esta habilidad permite al bebé descifrar el mundo interior de los demás. Al observar los actos de la gente que le rodea, el bebé llega a entender que los demás tienen ideas, intenciones y criterios. Durante los primeros 18 meses de vida, el bebé comprende que los demás pueden ver las cosas de forma distinta a ellos, tener otra perspectiva de las cosas según su punto de vista. Cuando juega a fingir, utiliza símbolos para representar el mundo exterior y a cambio aprende a interpretar los símbolos que emplean otros. Estos son los frágiles comienzos hacia la mayor capacidad que tienen los seres humanos, el pensamiento abstracto, el expresarse de forma creativa. Tenerse preguntas más complejas sobre sí mismos y sobre el mundo y entender a otros. Es un viaje que comienza en la infancia y se tarda toda una vida en explorar. Ya, ahí hay un fragmento, cierto, de un muy interesante documental que es el que estábamos viéndolo otra vez, de la misma línea del que estábamos viéndolo otra vez, y que muestra que además, cierto, además de su propio desarrollo de simbolización, de su propio desarrollo de simbolización, el niño, la niña está haciendo esta increíble, cierto, conexión con aquello que, con los otros, con el reconocimiento de que los otros también pueden fingir, cierto, y esto le permite entonces entender cuál de las investigadoras estaba fingiendo y cuál realmente estaba comiendo, pese a que no se veía que se estaba echando esta pasa a la boca. Ahí hay más evidencia desde la investigación. Acá les voy a mostrar un video cortito sobre los inicios del juego simbólico y luego cómo se puede trabajar en el aula, por eso hice instalación del juego simbólico. Este es un video de menos de dos minutos. El otro habíamos visto en una sala de tres años, este es de un año. Alrededor del año y medio, los niños y las niñas comienzan a desarrollar su juego simbólico, es decir, que realizan acciones cotidianas o conocidas fuera del contexto habitual. Es hacer como si durmiera o comiera. Luego, esas acciones se van a realizar usando objetos. Dos, es la muñeca que se lleva a pasear o que se acuna. En estas acciones no faltan las situaciones en las que se disputan los juguetes, aunque después se dejan abandonados. Estos son avances muy importantes, ya que nos muestran los inicios de la capacidad de pensamiento. Avanzados los dos años, este juego solitario que los niños y las niñas realizan, con poco intercambio entre ellos, se irá organizando más. Las acciones en el juego se van articulando. Aparecen definidas algunas escenas. Hacen que cocinan, luego ponen la mesa y se sientan a comer. Aunque todavía juegan solos, comienzan a comunicarse con los compañeros. Cada uno realiza este juego de forma singular, utilizando sus propios recuerdos, experiencias y emociones. Ya, qué bonito video ese, ¿no? Ese video nos muestra cómo este proceso de juego simbólico transita también. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, con las señas, les vamos a estar mostrando. Es un juego que transita, además, desde la individualidad a la colectividad. Primero juegan solos, escogen un objeto, ¿cierto? Y hacen este juego simbólico. La niña está ahí con la muñequita, llega otro niño a quitarle la muñeca, o a tratar de tomar la muñeca, y ella la defiende, ¿cierto? A morir. No se la pasa ni la cede, porque efectivamente, ¿cierto? No está en condiciones todavía, en términos del desarrollo del pensamiento, de hacer el análisis, decir, se la paso y luego yo la recupero, y como decía el video, es muy probable que después la muñeca esté botada y nadie la quiera, ¿ya? Pero lo importante era mostrarles cómo, desde un juego individual, donde está el niño con sus juguetes, o con las cosas que el adulto le provee, viene un proceso también de socialización, y por eso es que Vygotsky, ¿cierto? Aparecía en una cita que decía que este desarrollo del pensamiento también tiene que ver con el entorno social. Creo que me queda un video para mostrarles, ah, sí, es el de la instalación. ¿Cómo se puede trabajar esto del juego simbólico? Muy parecido al video que vimos delante de... El video de la educadora que hacía el mercado. Lo voy a parar aquí para hacerles un comentario. Fíjense que todo está hecho con cajas, y los niños y niñas llegan a un espacio donde están estos objetos. Aquí no hay una cosa dirigida, como era en el juego del mercado, pero sí hay cosas que los niños habitualmente ven en su entorno. Una cocina, un espejo, una peineta, utensilios de cocina, y hay un espacio preparado para que los niños vayan a jugar en términos de desarrollo de juegos simbólicos. Hay varios videos de este colegio, Calvich y Brant, de este jardín. Son súper interesantes. Entonces, tenemos allí, ¿cierto? Desde la evidencia, tenemos desde los inicios del juego simbólico, este tránsito desde la individualidad a la colectividad, y tenemos cómo preparar espacios en la casa, en el jardín, en espacios al aire libre, para que los niños hagan este proceso de simbolización, de imitación, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios, entonces, podríamos decir, del juego simbólico para niños? Es imprescindible para su desarrollo y crecimiento. Aporta múltiples beneficios, ¿cierto? Porque les permite no solamente que se produzca de manera natural y espontánea, sino que también lo podemos potenciar. Le ayuda a comprender la realidad que les rodea. Eso es muy importante también. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, la posibilidad de trabajar roles, de trabajar hábitos. Es decir, estamos jugando, pero así en la casa, como en el jardín, una vez que terminamos de jugar, guardamos todo, porque recuerda que aquí, ¿cierto? La señora que ayuda con la limpieza, ella limpia, pero no recoge los juguetes. O sea, ahí hay varias situaciones interesantes. Favorece el desarrollo social. Fíjate tú que cuando estaban jugando al mercado o cuando estaban incluso con las cajas, los niños, a pesar de que cada uno tenía su caja, en algún momento, ¿cierto? Se encontraban arrastrando estas cajas. Y mira qué importante esto. Al interpretar roles, yo compro y tú vendes, luego tú vendes y yo compro. Los niños y niñas practican habilidades sociales como la empatía, la aceptividad, la solución de conflictos, etc. Fomentan su expresión emocional. Promueve la interiorización de reglas básicas de la sociedad. Esto que yo les decía, que tiene que ver con que si yo saco cosas, luego tengo que volver a dejarlas en su lugar. O ahora me toca a mí, pero luego le toca, ¿cierto? Al otro niño o a la otra niña usar, por ejemplo, un juguete y evidentemente potencia el desarrollo del pensamiento y el lenguaje en términos de que todo lo que los niños están haciendo, por ejemplo, cuando están jugando al mercado, está mediado por el lenguaje. Entonces, cuando la educadora le dice, señora, ¿cuánto cuesta esto? Y la pequeña dice, 30 kilos. No dice 30 pesos, da lo mismo. Dice 30 kilos. Ya fíjate que está haciendo una... Está construyendo una frase que le permite adecuadamente responder a una pregunta. Y ella no responde, ¿cierto? Diciendo, quiere algo más, sino que responde adecuadamente, pese a que reemplaza la cantidad por los kilos. Pero está bien su respuesta. Bueno, hay cosas como que también les permite tener diferentes puntos de vista, abrir su mente, tener iniciativa personal, creatividad, etc. ¿Ya? Entonces, respecto de... Déjenme dejarte presentar acá. Entonces, respecto de el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, aparece en esta etapa preoperacional el juego simbólico o la simbolización, la capacidad de simbolización, que es esta capacidad, ¿cierto? De pensar en objetos, situaciones o personas que no están presentes y evocarlas en la mente. O, ¿cierto? Que nos permite reemplazar un objeto por otro, pensando en el objeto real. Y que se da de manera natural y espontánea en los niños y niñas a través del juego. El juego es un elemento potenciador del desarrollo de la función simbólica y puede tomar la forma de juego libre o juego guiado. ¿Cuál es la ventaja, ¿cierto? De el juego es que le permite a los niños interpretar roles, desarrollar ciertas rutinas, hábitos, ponerse en el lugar de otro y, por cierto, divertirse, ser creativo y usar la imaginación. ¿Ya? Yo les aseguro que, por ejemplo, si esas mismas cajas que tenían estos niños que eran muy pequeñitos, se las hubiéramos dado a niños de tres o cuatro años, probablemente esas cajas habían sido transformadas en otros objetos. Aquí los niños manipulaban las cajas, las arrastraban. Si yo tomaba esas cajas y se las pongo a niños de tres años o cuatro años, las van a transformar en barcos, las van a transformar en autos, las van a transformar en trenes, porque es un proceso, ¿cierto? De desarrollo continuo. Preguntas hasta aquí. ¿Hay claridad en lo que acabamos de revisar? Profe, yo tengo solo una duda con respecto como al trabajo y a la entrega. ¿Se trabajaría el miércoles y se entrega el mismo miércoles? No, lo dejé abierto hasta el jueves. Lo dejé abierto hasta el jueves en el aula. Ya, vamos a ir entonces, con esto en mente, vamos a ir a mirar el taller. Me vuelvo acá. Ahora les va a hacer pleno sentido lo que está en el taller. Entonces dice, taller evaluado, una infografía respecto a la importancia del juego simbólico, tanto para el desarrollo infantil, como para el desarrollo del lenguaje en la infancia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, es una infografía donde se comuniquen estas ideas que no están asociadas a mirar la teoría del desarrollo cognitivo, que sí puede ser un elemento, sino que, en el fondo, el proceso de simbolización o de frentón lo que es el juego, el juego y el juego simbólico en esta etapa de la vida. Los beneficios, los tipos de juego, cómo inciden en el desarrollo lingüístico del niño, y tiene un público. Y como el público, fíjense ustedes, que yo lo definí previamente, como apoyo técnico y familias y cuidadores, los obliga, las obliga a ustedes, a trabajar este tema en un lenguaje sencillo, porque lo que queremos es hacer una infografía informativa a un grupo que no necesita conocer la teoría dura de fondo. No necesita conocer la teoría dura de fondo. Ustedes sí lo necesitan. Y esa ha sido mi intención. Sino que lo que necesita es claves, necesita que le digamos la importancia del juego, qué tipos de juegos hay que fomentar con los niños y niñas, cómo podemos interactuar lingüísticamente con ellos, preguntándoles qué está haciendo, no sé. Ya les había dicho que esta infografía, idealmente, la pudieran desarrollar en Canva, al comienzo de la clase pregunté si se manejaban en Canva y me dijeron que sí, pero si no, les dejé aquí abajo un tutorial explicado paso a paso. Está en YouTube, lo pasé a YouTube, ¿cierto? ¿Cierto? Ustedes, bueno, un tiro. Mientras carga, voy a volver atrás. Ya les dejé un tutorial en Canva. Y les dejé... Ahí está. Lo primero que vas a hacer es abrir la sesión de Facebook. Si tienes uno, vas a entrar automáticamente. O una de Apple. Y la más fácil o convencional es entrar con Google. Entonces yo pincho mi cuenta personal. Ya. Y voy a ingresar. Ahí está el paso a paso. Lo más importante que se fije... Tengo que ir a plantillas. Que sean plantillas gratuitas. Gratis, gratis, gratis. Las que hay que pagar generalmente tienen coronas. Como que dicen, premio. Eso es lo más importante de Canva. Y ahí está el paso a paso. Cómo se va usando el Canva, que es súper sencillo de emplear. Entonces les dejo un tutorial. Luego les había dicho que hay insumos para la infografía entregados en la clase del lunes 20 de noviembre. Hoy día, fundamentalmente, ¿cierto? Están las dos diapositivas o tres diapositivas finales de esta presentación. Y pueden usar de la presentación de hoy día. Pero además les dejé dos materiales. Y les dejé marcaditas las páginas que tienen que leer. Entonces este es un paper. Que se llama Desarrollo de la función simbólica, juego y dibujo. De aquí yo tomé ideas que puse en la diapositiva. Es un paper súper chiquitito. Fíjense que yo les he puesto páginas 16 y 18. ¿Por qué? Porque esto es parte de una revista. Y esta es la primera página. A pesar de que ahí dice 1. ¿Cierto? Esta es la página 16. Fíjense ustedes que esta es la 17. Por eso les puse esta numeración. Y no la numeración que a mí me da cuando yo lo abro aquí, ¿cierto? En mi computador. Les puse páginas 16 y 17. Esta. Hasta ahí. Esto pueden saltárselo si es que quieren. Que es la investigación que se hizo. Están los objetivos, la metodología, el procedimiento. Y luego me interesa que lean la discusión. ¿Ya? La discusión. Por eso dice 20 y 21. Y es eso. Porque de ahí para adelante es la bibliografía. Y también les he dejado esto que les va a abrir como un texto grande que es una tesis que se llama El juego simbólico y la adquisición del lenguaje. Y aquí les he sugerido que lean la página 6, el juego y sus características. Y las páginas, ¿cuáles eran las otras? 21 y 22. 21. Ah, esta. Esta. Esta parte. Que dice relación entre el juego simbólico y el lenguaje. Situaciones que favorecen el lenguaje. Y aquí aparece algo que yo no toqué en mi presentación. Que son los juegos y canciones. Es muy, muy breve. Acá. Fíjense ustedes qué es esto. ¿Ya? Que les puede permitir tener más ideas. Para allá viene el marco metodológico. Ahí ya. ¿Ya? Eso es fundamentalmente. Y dice la pauta de evaluación. Se las voy a dejar esta tarde. Lo más importante es esta información que yo di. La infografía se desarrolla en clase el miércoles primero. Si usted asiste presencialmente, no olvide llevar su computador. ¿Ya? Si es que quieren ir presencialmente para hacer esta actividad. ¿Ya? ¿No se le fue una pregunta? Sí, dígame. ¿Esto necesariamente tiene que hacerse solo el miércoles o podemos ya empezar? No, pues pueden ya empezar. Evidentemente. Ah, ya. De hecho, claro. Si ustedes lo hacen antes del miércoles, está abierta. No, no he puesto todavía la entrega, pero sí. Ah, aquí está. Esto debiera ponerlo yo al final. Déjenme hacer algo. De hecho, ayer lo dejé programado ya. Entonces, voy a cambiar ahora el taller. Lo voy a mover hacia el final. Ahí está. Fíjense que ahí está lista la entrega. Y lo único que les pido es que, como el, si lo hacen en Canva, les va a dar un PDF, cuando hagan la entrega, ¿cierto? Ustedes hacen la entrega y pueden poner aquí al lado. Ustedes tienen la capacidad de poner aquí al lado. No sé si a ustedes les aparece esto, que es comentarios de la entrega. Acá. Que me pongan los nombres de quienes van. Por favor. Súper importante que no se les olvide aquello. O suben, junto con el PDF, un Word con los nombres. Porque siempre me pasa que con los PDF, ahora, yo nunca admito PDF porque me cuesta ponerle la retroalimentación, pero he programado el aula incluso para ponerle retroalimentación en PDF. Así que, ni un problema con aquí. Y lo programé hasta el jueves, de todas maneras. Lo dejé programado con un día de gracia hasta el jueves a las 11 de la noche. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué es lo que les sugiero? Que hagan un guión primero, hagan un borrador, y una vez que tengan el borrador listo, lo diseñan. Y ese borrador es súper importante. Porque el borrador es la sistematización que ustedes hacen de la información. Lo más importante aquí es el borrador. Voy a ir al chat. Ahora voy a ir al chat. En la infografía de venir a las referencias bibliográficas, sí, pueden ir, puede ir. Yo les voy a pedir, por ejemplo, que pongan un video de muestra. Las referencias bibliográficas son los dos textos que yo les voy a usar, y si ustedes tienen otro, lo incorporan. Se entrega el jueves, o sea, hasta el jueves. Ya, hasta el jueves. Pero yo estoy dando la clase del miércoles completa, el bloque para que ustedes trabajen, hagan el diseño, el borrador, y ahí sus habilidades de diseño pueden ser, cierto, más o menos. Bien, de todas maneras, el miércoles yo voy a estar en Sausalito, voy a estar conectada, como siempre, pero no tenemos una clase. Ya no tenemos una clase. Yo voy a ir a la sala, voy a abrir la sala, para que quienes van presencialmente tengan un espacio para trabajar. Ustedes se instalan en algún lugar de la sala, o en otro espacio de la universidad, como ustedes quieran. Pero yo voy a estar en la sala en ese horario, más o menos hasta las 12, y si hay alguien que, yo voy a abrir la sesión, si hay alguien que quiere conectarse para hacer una pregunta, ahí estaré. ¿Ok? Bien, nos vemos el miércoles entonces, porque estoy pasada, tengo otra clase ahora. Un abrazo a cada una, ¿cierto? Y hoy día en la tarde voy a empezar a subir las notas de la última evaluación. ¿Ya? Hoy día en la tarde tengo destinadas, las tengo en agenda ahí, para subirles la última evaluación, y que no se me junte con esta y tengan todo su panorama claro. Un abrazo, nos vemos el miércoles. Le subo la grabación ahora, le subo la grabación ahora apenas. Gracias, está muy bien. Chao. Gracias, está muy bien. Gracias.